Regale la glicerina que verá que si prende, vale Bueno, bien, como pueden ver hay un desprendimiento de energía en forma de calor y podemos observar que, échale la glicerina sin miedo que se prende Si se agregó la cantidad necesaria y suficiente de glicerina en el permanganato lo que vamos a obtener es una reacción que podemos clasificar como un cambio ¿Qué? Químico ¿Por qué hay un cambio químico? ¿Hay transformación de la materia ahí? ¿Sí? ¿Sí hubo una transformación ahorita? Correcto Al transformarse la materia ya no puede volver a ser lo que era Entonces, ¿el cambio es físico o es químico? Químico Correcto